CICLISMO POR EL MUNDO Efectivamente, este viernes inicia el Giro de Italia con las nóminas ya prácticamente confirmadas, salvo sorpresas de última hora, y con la participación de tres ecuatorianos, Richard Carapaz, Jonathan Narváez del Ineos y Alexander Cepeda del Dronehopper Androni. Todos los ciclistas vengan a participar, han estado preparándose en diversas pruebas, todas cortas, con respecto al Giro, que son tres semanas, los 21 etapas. Cuando nuestro principal ciclista, que es Richard Carapaz, ha estado en el país y de ahí volvió a Europa ya para este nuevo reto, ¿sería su Giro después de haber sido campeón y no haber estado en los dos anteriores? Correcto, el primer Giro es el 2019, porque en los dos años anteriores estuvo en el Tour, que tuvo participación destacada. A ver, él quedó campeón con Movistar. Con Movistar, correcto. El equipo británico, ¿te gusta el grupo? O sea, están dos ecuatorianos ahí, Carapaz con Jonathan Narváez. ¿Qué te parece el resto? O sea, ¿cómo los ves? ¿Son buenos gregarios? ¿Están para ayudar a Carapaz? ¿O alguno también podría ser el que comande? En el caso de Carapaz, ¿no le vaya bien? La nómina es buena, pudo ser mejor, pudo ser peor, pero hay que entender que también ellos buscan las tres grandes. Entonces, tenían que dejar, por ejemplo, hay unos que querían que estuviera Daniel Martínez acompañando a Richard, pero él va a hacer la carta del Ineos para el Tour. Entonces, en ese sentido, están acompañándolos, Yelícias Narváez, Castro Viejo, me parecen dos excelentes compañeros para Richard. Richie Porte, que es un buen gregario, y sin embargo, él ya está en su año de retiro y él ha dicho que va a trabajar para Carapaz, pero igual el Ineos lo tiene como segunda. Dijiste Martínez, ese es el que ayudaba a Aigan Bernal, ¿no? Exacto, el colombiano que lo ayudó a ganar el giro el año pasado. El año pasado, exactamente. Entonces, muchos querían que tuviera el mismo rol que lo arengó. Ese es el que le mandó así, le dio una insultadita por ahí. El que lo arengó ya en la segunda o tercera semana cuando estaba siguiendo tiempo. Y efectivamente, muchos esperaban que fuera, pero Martínez está a un excelente nivel y realmente merecido el cupo para el Tour, ¿no? Está Richie Porte, Salvatore Puccio, Ben Swift y Ben Toole, que son, bueno, nombres no muy conocidos para montaña, pero les van a ayudar para etapas planas o de media montaña, ¿no? Entonces, es un equipo bastante balanceado. Recordemos que hay etapas de todo tipo y la idea principal es que por lo menos Richard llegue con Porte y con Castroviejo al último puerto y ahí pueda hacer su estrategia. Castroviejo, que es un buen ciclista, lo he visto bien estos años. Me estoy acordando que en los dos últimos giros ganó Ineos, ¿no? Con Tavo y con Egan. Sí, con Egan Bernal, efectivamente. Y es realmente igual, ¿no? Siempre con la ayuda de buenos gregarios, ¿no? Cuando ganó Tavo fue Rojan Dennis y cuando ganó Egan fue Daniel Martínez, ¿no? Entonces, acá hay que ver quién ayuda a Richard, pero tiene un buen equipo y realmente salvargan buenas esperanzas. Entonces, es evidentemente el máximo favorito. Las casas de las apuestas también lo dan como tal. Mira, me estaba acordando también del detalle. Las dos etapas finales de los anteriores giros fueron en Milano, con su correspondiente contrarreloj. Exacto. Y vuelve esta a cerrar en Verona como cuando ganó Carapaz. Exactamente, un recorrido casi igual al del 2019. Creo que hay una diferencia de 200, 300 metros respecto al de este año, al de aquel año. También va a cerrar en la arena. Va a cerrar en la arena. Parte igual desde el centro de Verona y bordeará el río. Y hay que subir una elevación. Una elevación pequeña, no es crona escalada, es una crona mayormente plana, manejable. Pero las etapas claves van a ser las previas, ¿no? La tercera semana tienes tres etapas, cuatro etapas que son durísimas. Con un día de descanso por ahí en medio de unas etapas de montaje. Exacto, un día de descanso que es el lunes. Todos los tres lunes siguientes van a ser de descanso. Tienes... Tenemos tres descansos porque incluso comienza en el extranjero, comienza en Hungría. Comienza en Hungría con una etapa plana, excepto los últimos cinco kilómetros que pica en alto. Una crona escalada con el último kilómetro en alto. Una etapa plana, entonces no esperemos ahí que... No se espera ahí que... No se sacan diferencias los grandes. No se sacan mayor diferencias, exactamente. ¿Puede ser para el experto en sprint? La primera pinta como favorito, Matthew Van Der Poel, que es justamente una etapa propicia para él, porque el final en alto, pues realmente él puede sacar diferencias. No es para un sprinter puro, pero él podría vestirse de rosa. Como Cavendish. Cavendish, ¿será esta una de sus últimas? Sí, puede ser. Está en su último año de contrato con el Quick Step. Hay que ver qué pasa el año siguiente. No parece que vaya al Tour a romper el récord de Eddie Merckx, pero bueno. Acá también hay un color para la camiseta de velocista, ¿no? Exacto, la Chiclamino. La Chiclamino, no la verde esa del Tour. Morada. Entonces, pero igual van buenos velocistas. Va Cavendish, Van Der Poel, Caleb Ewan. Caleb Ewan, Australian. Y Gaviria, Gaviria, sería la carta latrina en cuanto a velocistas y candidatos a la Chiclamino. En uno de estos años ganó cinco sprints. Cuatro. Cuatro sprints en giro, ¿no? En giro, ajá. De hecho, la primera etapa clave es la número cuatro, que es la primera que se va a correr en Italia. En Sicilia. Final en alto. En el Etna. En el Etna, exactamente. Entonces, ahí puede... Ya es un terreno favorable para los nuestros. Y ahí podría haber diferencias. Y de pronto, ¿por qué no vestirse de rosa? Justamente, Richard ganó la etapa cuatro en el giro que ganó en el 2019. Entonces, puede ser una tabla. No sabemos, pero es justamente el momento propicio. Hay unas de montaña preciosas en la zona alpina, cerca de Francia, cerca de Suiza, cerca de Austria. También hay unas muy buenas. Sí, efectivamente. Muy buenas. Creo que la penúltima es la de... Hay un paso de fedalla, creo. Es después de una semana bravísima en montaña. Exactamente. O sea, la última semana tiene tres o cuatro etapas de alta montaña que o terminan en alto o los últimos cinco o diez kilómetros son con final en alto y luego bajan. Entonces, pero son etapas muy exigentes. Justamente, el sitio oficial del giro cataloga, pues no las etapas. Le pone una escala del uno al cinco y cuatro de esas etapas tienen escala de cuatro o cinco estrellas. Entonces, para que vean lo complicado... Y algunas con nieve. Sí, algunas con nieve. Claro, ya depende mucho del tiempo, pero a veces me recuerda la del giro del 2020 que ganó Tao, que fue en el estelvio. Sí, igual el clima tampoco fue ahí, el paso del estelvio. Incluso en alguna de esas hubo un recorte porque había demasiado hielo. Exacto, un cambio de última hora. No se descarta que vaya a ocurrir eso acá tampoco. Ya depende mucho del clima porque la organización en el giro al menos es así, ¿no? A veces te cambia, si el clima no colabora, pues te cambia el recorrido, te lo acorta y bueno. Para los que a veces no están habitados a estas carreras, incluso los trabajadores de caminos en Italia, tienen que ir previamente a la carrera abriendo el hielo porque los ciclistas pasan a veces por paredes de hielo. O sea, tienen hielo a los dos lados. O sea, es una zona en donde ha nevado mucho, ha caído mucho hielo. O sea, incluso en el pasado habían ciclistas que tenían que trepar la bicicleta por hielo, o sea, por cascotes de hielo. O sea, es una zona fuerte, sin duda. Evidentemente. Y ahora y en el tema de los favoritos para la general, bueno, ya decíamos Richard es el principal, pero allí hay otros nombres que suenan. Dumoulin ha sido campeón. Dumoulin fue campeón, pero no está en su... No está en buen momento. En buen momento, aunque fue plata en los Juegos Olímpicos, en contrarreloj, buen contrarrelojista, excelente, pero no está como para, ni siquiera como para ser el mejor de su equipo. Tampoco está bien en contrarreloj ahora, como para pelear. Sí, puede ser pelear una o dos etapas, las dos etapas de contrarreloj, pero ahí creo que el equipo de Jumbo va a apostar por Tobias Foss, el noruego que fue el gobierno del año pasado. Más líder. Exactamente. La carretera lo va a decir, pero probablemente... Él es el líder en el papel, pero ya en la práctica probablemente vaya a pasar al noruego. De ahí otros candidatos, según Yates, Joao Almeida, que probablemente sea, para mí, es el favorito en ganar la primera Crono, que es buen escalador también, y podría venir de Hungría siendo líder. Entonces, entre los tres, al menos muchos expertos opinan de que ahí está el podio, Casas Acuestas también dan a los tres. Ha crecido Almeida, ¿no? Sí. Realmente, el año pasado, tuvo este problema con Evenepul, porque se dio tres minutos, y fue un desentendimiento de equipo, pero ahora ya va como... Bueno, está en otro equipo, en el UAE, y va como líder nato, entonces no debería tener estos problemas. O sea, ¿tú crees que el espectáculo comienza cuando se vaya un poco para el norte de Italia? Sí. Desde la zona de montaña, cuando empieza por la Liguria, porque hay una etapa que es de pequeños cerros, pero es para ir a Génova. Y ahí no es tanta dificultad, pero debe cansar un poco, ¿no? Exacto, tipo una clásica. Aunque, bueno, esa también puede ser etapa propicia. Y también tiene viento del mar. Claro, los famosos abanicos. Ahora, claro, también puede ser etapa propicia para fugas, en la segunda semana sí hay. Dependiendo de quiénes sean los escapados y cómo estén los tiempos en la general, pues el pelotón dará autorización, por así decirlo, para que se escapen y ganen su etapa. Y bueno, y el resto, tranquilo. De hecho, hay muchos equipos, como el IEF, como el AG2R, que llevan gente para ganar etapas, que hace etapas, y no para pelear un cupo en la general. En época todavía podríamos decir que estamos en pandemia, bajando. Ya no se ven casos, ¿no? Porque el pelotón, algunos se salieron en estos años con COVID. Claro. Ya no hay esos casos, ¿no? Ya no, es muy raro. El último más conocido habrá sido hace un mes, mes y medio, de Wood Van Aert, que se perdió incluso, se perdió incluso una de las clásicas en Bélgica, pero realmente... Ah, lo vimos corriendo en la Bastona, vieja Bastona. Vieja Bastona, al día. Sí, que no le fue bien, y que ahí hubo, ahí tuvo el campeón del mundo, una caída aparatosa, ¿no? Claro. Que incluso uno de los, un... no compañero, no, uno de otro equipo, un man Bardet, que va a correr el Giro. Un este compatriota, Bardet. Bardet, que va a correr el Giro. Lo fue a ayudar. Lo fue a ayudar, o sea, sacrificó su resultado. Y Bardet corre ahora. Claro, y corre, y es uno de los favoritos. Es líder de su grupo. Es líder de su equipo. Acaba de ganar el Tour de los Alpes hace pocos días. Entonces, ahí está Nombardet, Nibali, que ya fue dos veces ganador del Giro. Superman López, Valverde, aunque muchos... Valverde, en su etapa de... Estamos hablando de despedida, despedida. Buen corredor. Yo le tengo fe al Bala. Realmente yo, para mí, candidato al podio. Está Almeida, como ya decía. Pero no me acuerdo el día que se cayó. ¿Estaba bien esa carrera? Claro, estaba muy bien. Se cayó con Carapaja al lado. Con Carapaja adelante, exactamente. Y va con Sosa en Movistar. Sosa acaba de ganar Asturias. Pero yo lo veo mejor a Valverde que a Sosa. Y realmente, ahí puede eventualmente tomar el liderato del equipo. El Giro creo que va a volver a ser popular. Ya la gente en las carreteras y todo eso. Ya casi no hay... Ya no hay el tema de las restricciones. No hay problemas. Y realmente no... Ya no hay tantos casos como ocurre pronto en Asia que todavía no hay esas noticias. Creo que nuestro público va a estar muy prendido. Sí. Porque va a haber espectáculo seguramente. Sí, hay buenos... O sea, a pesar de que es una carrera sin eslovenos, igual hay buen espectáculo, hay buenos rivales. Y efectivamente, ¿no? El espectáculo, al ser una carrera de tres semanas, va a estar totalmente garantizado. Como te explicabas, buenos sprinters, buenos contrarrelojistas, buenos montañistas. Y de los... Y de lo que hace bien todo, creo que está bueno los eslovenos, pero hay algunos que todavía por ahí puede ser muy completo. A mí me gusta mucho el completo. Y últimamente ha sido Roglic, ha sido Pogacar, o sea, muy completos en todo. Y ahora va Vanderpool a correr su primer giro y realmente el tipo es un espectáculo, ¿no? Cuando quiere ponerle sería una carrera, pues, te corre como el mejor. Vamos a ver cómo le va en esta... Él prometió, pues, correr las tres semanas, porque el año pasado en Tour de France corrió una semana, semana y media. Tuvo la amarilla, pero se retiró en cuanto la perdió para prepararse para los Juegos Olímpicos. Claro. Pero ahí dio una buena contrarreloj y en montaña, en alta montaña, pues, se dio, pero tuvo algunos días con la amarilla y realmente fue un espectáculo verlo. Y eso se espera ahora acá en el giro. Mira que creo que todo el Ecuador con todo el reclame, Campeón olímpico, campeón del giro, campeón, digamos, en carreras más cortas, Carapaz. Y Jonathan Narváez que viene haciendo su calentamiento en las clásicas, que creo que va a ser un excelente gregario de Richard Carapaz. ¿Y de Cepeda qué? ¿Qué esperamos de él? O sea, ¿una carrera honorable? ¿Cómo lo ves tú? No va como líder, al menos en el papel de su equipo. Tuvo una destacada actuación en el Tour de Sicilia, quedó segundo, ganándole al propio Nibali en la última etapa. Un calentamiento en el sur de Italia. En el sur de Italia. O sea, es bueno escalando, pero en carreras largas no es su fuerte, ¿no? Tuvo un cuarto lugar en otra carrera así corta el año pasado. Acá, segundo, era una carrera de tres, cuatro etapas. Pero ya en carreras largas pues puede en un momento, en un día, ir con los mejores, llegar con los mejores, pero al día siguiente o dos días después pues te cede dos, tres, cinco, ocho minutos y ya pues posibilidades para la general pues muy poco, ¿no? La esperanza de él sería pescar una etapa, calzar una etapa. Como cuando ganaron Narváez y Caicedo. Y Caicedo. De hecho, él tendría más libertad en teoría que Narváez porque Narváez el rol principal es ayudarlo a Richard. Mientras que acá en el equipo en el que está pues no hay candidatos fuertes para la general y podrían irse a la fuga y de hecho estos equipos que no son World Tour siempre envían gente a la fuga como con la finalidad de ir y buscar una etapa, ¿no? Eso es lo que... Y Ricardo, tú has dado a entender que Richard Carapaz es el mejor corredor que tenemos de estas pruebas largas. Son 21 etapas en tres semanas. O sea, no es lo mismo que esas que son de una semana, de seis días, de cinco días, de un día, como le gusta andar más y ahora participar bastante. Acá es de tres semanas y realmente hay que tener estrategia, hay que tener aguante y creo que Carapaz ya lo ha mostrado en todas las que ha corrido. Sí, evidentemente. Ya las que se ha retirado ha sido por alguna lesión o porque, bueno, la reciente Vuelta a España pues simplemente se fundió, ¿no? Entonces, y claro, y a veces... Esa es la que volvió de... De los Juegos Olímpicos, sí, exactamente. Ya venía corriendo, corriendo el Tour, Juegos Olímpicos y todo el traje del viaje y el lag, entonces era complicado, ¿no? Ya había él pasado su pico, entonces... Pero... Y siempre recordar que cuando él quedó campeón olímpico, recién prácticamente todos los corredores que salieron del Tour fueron a dar allá. Claro. A esa carrera de ruta. El mismo día de la premiación todos abordaron el avión para llegar a Tokio, a la preparación. O sea, es un desgaste, o sea, acabar un Tour, de irse a pelear por la dorada, la plateada y la bronceada. No... Se notó en la Vuelta a España del año pasado. Totalmente de acuerdo. Habían otros... O sea, ya depende de la preparación de cada corredor, pues no nos tienen el pico antes, otros después, pero evidentemente es ya cuestión de cada quien cómo se va preparando. Creemos que Richard, la última participación que tuvo en Cataluña, pues ya estaba subiendo su nivel, vino a entrenar acá a Carchi, a Ayahuarcocha, entonces ya pensando justamente en el tema del giro a la altura justamente para ganar oxígeno y todo esto y realmente le va a ayudar, le debe ayudar con estas etapas. Favoritos para el podio? Para el podio. ¿Sabe que siempre lo tengo a Bardet? Me parece muy regular. Fue el podio en una gran vuelta. Lo tengo a Bardet que es un buen correr. No creo para ganar, pero sí para pelear tercero o cuarto puesto. Creo que Carapaz tiene chance. Underpool, no sé, vamos a ver si es que tiene fuerza en las montañas. Claro, es complicado. Superman alguna etapa ganará, no sé, vamos a ver. Él es buenísimo en montañas, realmente hay que ver cómo planifican ellos. Así que estas semanas tendremos muchísimo ciclismo con la Malle Arosa. Exactamente. La del líder. También yo voy por Carapaz, Almeida y Valverde. Ah, te vas por Valverde. Le tengo fe al bala, a pesar de que... ¿Dijiste Nibali? O sea, un italiano. Licencia Nibali. No, Carapaz, Almeida y... Ayán, no lo dijiste Nibali. No, Nibali lo dije en tema de que va a ser compañero de López y por ahí está... Y la dupla. Exactamente, la dupla, que es un buen equipo el que lleva Astana y lleva otro escalador también, entonces, uno de los que le van a pelear a Líneos la rosa. Bien, Ricardo, entonces estaremos acá para conversar con la gente cómo está ya en la actividad del Giro en el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.